Obviamente los partidos, Claudia Chema, el presidente de la República, todos ellos están en esta denuncia porque el presidente ha dicho y ha exculpado ya a la señora Chema dentro de los actos ilícitos y pues lo claro es que no cambiaron, están usando dinero público. Vean a todos los gobernadores metidos en la pre-campaña de Claudia. La verdad es que dinero público, recursos personales, eso no es incluso parejo. Entonces se tiene que investigar y pues que el pueblo de México sepa que es falso, que está haciendo una campaña. ¿Con qué ha hecho en particular se está denunciando? La propia declaración de la titular, la titular de Noticias, como ella dijera, pues estas cosas no se entregan por notario público, pero ella tiene una serie de evidencias de toda la negociación y como también lo comenté, eso no lo inventó la oposición. Lo dijo el propio Marcial Lebrán. ¿Confía en la investigación del INE? ¿Confía en la investigación del INE? Todo eso ya está denunciado. Hubo, como lo dije, miles de espectaculares. Hay miles de barras hasta la fecha. Miles. Hubo miles de camiones. Sus eventos son con cientos y miles de personas que son llevadas a los eventos. Entonces...